Ha llegado nuestra médica de cabecera de verdad, porque la gente cree que nosotros lo decimos. La que nos canta la posta, Pato. Nosotros le sacamos el jugo a la doctora, le preguntamos todo, doctora, esto. Y en verdad, en verdad, es una chica tan preparada, que vos de lo que le preguntés, sabe. Porque vos decís, si es un médico, bueno, puede saber de, no sé, de páncreas. Claro, una especialidad, ella es amplia, todo lo que sabe, y es muy empática, y lo explica de una manera muy particular. ¿Y sabe qué? Tiene presentación propia, es la doctora Rocío Actisdana. Así es, bueno, este segmento, junto a Rocío Actisdana, está auspiciado por GSBIO, especialistas en tecnología médica. 20 años de trayectoria, brindándole calidad de vida a los pacientes. Ahora sí, Pato, la recibimos. Bueno, perfecto, doctora, ¿cómo le va? El gusto de tenerla nuevamente, un día, un lunes. Hola, ¿qué tal? Buen día, muchas gracias, semejante presentación, espampanante me voy. No, no, es que realmente, y cada día veo que tiene más seguidores en Instagram. Porque mi mujer la sigue, mi mujer Edith la sigue, la doctora, siempre es muy interesante las cosas que ella toca, y me cuenta a mí, dice, mirá, yo la tengo en el programa, le digo, me está mostrando lo que yo. Bueno, ¿qué tema trajo hoy de interesante? Bueno, hoy traje para hablar sobre las podas neuronales, que tiene que ver con el desarrollo del cerebro desde la infancia hasta después toda la vida. El fin de semana estuve dando una conferencia en una escuela de nivel inicial. Entonces, bueno, conversábamos con las maestras docentes, maestras jardineras, directoras de jardines, sobre este tema, y cómo ayudar al desarrollo del cerebro, tanto en los niños, como después tenerlo en cuenta para la vida adulta. Así que me parece un tema muy importante para traerlo. Bueno, y ha traído acá un gráfico. Un gráfico, sí. Bueno, ¿de qué estamos hablando con el desarrollo del cerebro, no? Cuando nosotros nacemos, está acá, dice, 36 semanas de gestación, la primera imagen, ahí lo que vemos es un pequeñito cerebrito que empieza a hacer una neurona, otra, otra. Las neuronas son las células que conforman el cerebro, ¿no? Entonces, vemos que ahí hay como algunas y que están separadas entre sí. Ahí sería como justo antes de nacer. Después tenemos al recién nacido, que tiene más o menos la misma conformación. Y el cerebro lo que trata de hacer es decir, bueno, como no sé a qué me voy a enfrentar, hago muchísimas neuronas para poder aprender todo lo que el mundo tiene para enseñarme. Entonces, ya vemos que a los tres meses, por ejemplo, hay muchas más conexiones, más células. Vemos que como que está más completo el dibujo. Y ya a los seis meses está totalmente plagado. Entonces, el cerebro de un niño a los seis meses es pura neurona, conexiones neuronales, estímulos. Por eso se dice que los niños son como esponjas, porque lo que le digamos a un niño va a quedar grabado en toda esa red. Al principio, que vemos que está como más livianita, más vacía. Sí, te entiendo. Tarda más un niño en ir adquiriendo y madurando su sistema nervioso. ¿La alimentación tiene algo que ver en todo eso? ¿Cómo? La alimentación. Sí, totalmente. En el primer tiempo, más o menos hasta los seis meses, en general se recomienda la lactancia materna exclusiva. Eso sería lo ideal. Entonces, ahí la alimentación no juega tanto un rol. Pero después, más adelante, sí. O sea, al contrario, digamos, bueno, si un niño tiene una lactancia materna exclusiva, está bien alimentado, está acompañado, va a tener un desarrollo mucho más fructífero, ¿sí? Acá se recomienda pensarlo como si fuera un árbol. Por eso también se usa el término poda. Pensar el cerebro como un árbol que va haciendo una ramificación u otra que va sacando hojitas. Rocío, te hago una consulta porque me quedé en la parte de la gestación, viste, que arrancas desde allí. Pensé que cuando una persona está embarazada, suelen decir cuando uno vive una situación emocional o de nervios, dice, uy, tranquilízate porque todo eso se lo transmitís al bebé. El bebé, la neurona del bebé que está en la panza, ¿él absorbe toda esa situación de nervios? Sí, es un tema profundo porque no es tan directo, pero sí, digamos, todo lo que sea. O sea, por un método o por otro, todas las vivencias de la madre y de la familia se transmiten a los bebés, a los recién nacidos. Como por ejemplo, si, por ejemplo, Moni, si estamos nosotras dos y vos te pones nerviosa por algo, y yo lo voy a sentir, me voy a dar cuenta. Nosotros cuando vemos una persona que por alguna cuestión está alterada, preocupada, se percibe en el entorno. Y mucho más a un bebé que está directamente conectado a nivel sanguíneo. Entonces, sí, lo que pasa es que es difícil en una situación estresante simplemente decir, bueno, me voy a relajar porque para no perjudicar o para no dañar a mi bebé, digamos. Porque si hay estrés, hay estrés y se debe ver la forma de gestionarlo. Pero sí, se transmite por varios mecanismos. Bien. Acá veo que a los cuatro años dice poda sináptica. Yo lo tengo al varito con cuatro años. ¿Qué le tengo que podar? ¿Qué le podo al varito? Bien. Acá, desde los dos años en adelante, empieza este proceso de poda. Bueno, sináptica, esa palabra significa conexiones entre neuronas. Entonces, lo que empieza a pasar es, el cerebro de un niño de dos años es como un árbol que está como desorganizado. Tiene muchísimas ramas porque no va a saber hacia dónde tiene que ir. Y a ese árbol le cuesta mucho nutrir cada una de sus ramas, cada una de sus hojas. Y le cuesta también dirigir la información. Entonces, ahí el cerebro dice, bueno, ya más o menos sé cómo es el mundo. Entonces, ahora tengo que priorizar qué neuronas son más importantes. Porque no puede nutrir a todas de esa manera. Se vuelve un cerebro que consume mucha energía. Entonces, desde los dos años en adelante, el cerebro empieza a reorganizar esa información. Y cortar neuronas que no considera que hayan sido tan útiles. O que haya sido información que sirvió antes, por decir, para gatear. Pero que ya hoy es más importante caminar. Entonces, empieza como a cortar alguna información. Y ahí vemos que está como un poco más ordenado. Y ese proceso sigue después toda la vida. Eso. Vamos a los 14 años. ¿Qué pasa? Antes se creía que la poda era solamente en la infancia. Luego, la ciencia siguió avanzando y ya pudimos ver, por ejemplo, esta foto de las neuronas a los 14 años. Y vemos que no, se da un segundo proceso. O sea, nunca se termina en realidad. Pero hay dos grandes podas. Desde los dos en adelante, desde los dos a los seis años, más o menos. Y después nuevamente en la adolescencia. Y es como que el cerebro se vuelve a reconfigurar. ¿Y esto qué es? Y esto es, digamos, si bien la poda neuronal es un proceso normal y es necesario, es un proceso donde, digamos, todo lo que vaya sucediendo va a ser sumamente importante. Porque va a marcar el rumbo de hacia dónde el cerebro va a dirigir su información, su energía y todo. Entonces, sí hay cosas que a lo largo de la crianza nosotros podemos hacer para favorecer la formación de neuronas, como dijimos, Pato, en los primeros años. Y después, para preservar neuronas que sean importantes. O sea, es como decir que un jardinero se ponga a cuidar mucho más esa poda. Entonces, ¿qué podemos hacer o qué factores influyen? La alimentación es clave. ¿Por qué? Porque necesitamos nutrientes para todo lo que sea producción de células, mantener las células vivas y que estén bien nutridas. Necesitamos alimentos verdaderos. Como siempre decimos, frutas, verduras, legumbres, puede ser carnes, pero que tenga vitaminas, minerales, que sea nutritivo, consumo de grasas saludables también. El huevo. El huevo es fundamental, el huevo. Entonces, alimentos verdaderos. Y no tanto alimentos que sean procesados, porque los niños por ahí, es como que en esto de que son esponjas, hay alimentos que les van a gustar mucho más, igual que los adultos. Las harinas, las golosinas, las gaseosas. El tema cuando empiezan a ir a los cumpleaños. Las golosinas. Ahí es como que se ativan un poquito de las manos en casa, uno lo puede manejar. ¿Los cumple? Sí, digamos, las gaseosas son perniciosas, para los grandes y para los chicos. Totalmente. O sea, si uno las puede evitar. Sí, se hizo un experimento con unas ratas, donde se les daba su alimentación habitual y a la vez se les daba una bebida azucarada que semejaba a alguna gaseosa. Y lo que se vio es que las ratas que consumían esa bebida azucarada tenían mucho más problemas en la memoria y en el aprendizaje que ratas que no tenían ese consumo. Entonces, acá por ejemplo, donde lo puse, alimentación baja en azúcar. No necesariamente baja. El tema es que no sea alta en azúcares. Golosinas, gaseosas, procesados, alfajos. Es alto en azúcar y genera que esa poda neuronal sea más desorganizada, perjudicando la memoria y el aprendizaje. La merienda saludable, digamos, ¿existen los colegios de ley o por ahí uno va a la cantina y pide lo que quiera? Depende del colegio, me parece, no sé. Sí, la verdad que no sé si hay ley, en eso desconozco, no escuché, al menos acá en Córdoba. Sí, ordenanza, ley, algo digo, que regule o cada uno va con lo que quiere. Particularmente en eso desconozco, pero sí sé que hay, según las directivas de las escuelas en general, hay escuelas donde, por ejemplo, el kiosco está a cargo o de diferentes familias o de un curso en particular y cada mes van cambiando de curso, entonces hoy se está optando en algunas escuelas porque sí se ofrezcan opciones saludables en las meriendas, en los desayunos, pero hay otros que no, que tienen lo que siempre se ha visto, digamos, en los kioscos. Claro, lo malo. Claro, sí, sí, porque todo lo que sea empaquetado, alfajores, golosinas, que encima los niños obviamente quieren consumirlos porque son ricos y porque están diseñados para eso, no solo no aportan nutrientes, sino que encima tienen esta desregulación con el azúcar. El cerebro es el único órgano del cuerpo que solo se alimenta de azúcar. El resto de los órganos puede a veces usar grasas, puede usar otras fuentes. El cerebro es solo azúcar. Entonces, cuando se desregulan los niveles de azúcar en el cerebro, o sea, en la sangre, afecta directamente al cerebro. ¿Qué sucede con los alimentos que tienen mucho azúcar? Generan que la glucosa suba muy rápido en sangre. Entonces, ahí el cerebro entra como en estrés porque dice, ¿qué pasó? ¿Qué subió tanto? Y en nuestra bioquímica, azúcar alto significa estrés. Por más que no haya estrés y que un niño esté jugando tranquilamente, si come un alfajor, su cerebro va a sentir que hay un peligro. Y después de eso, hay un pico de azúcar y después, como aparece la insulina, que es una hormona que guarda el azúcar en la sangre, así como subió, rápidamente baja. Entonces, a veces, después del consumo de cosas muy dulces, puede aparecer una hipoglucemia. Entonces, que el cerebro se quede todavía sin energía. ¿A qué edad hay que empezar a hacerle a los chicos el análisis de sangre para saber bien los valores que tienen de glucosa o de colesterol? Porque uno por allí dice, será cuando sean más grandes. Yo te consulto porque a mi hijo no lo tengo como de rutina ir a sacarle sangre para ver los valores. Claro. No, a veces se recomienda una vez por año, pero en realidad lo mejor es tener un pediatra de cabecera y según las condiciones de cada niño en particular, según cómo va siendo su desarrollo, ahí evaluarlo. Como tener un médico que lo conozca desde siempre. Porque en niños, sobre todo, no está tan bueno establecer parámetros. No es lo mismo un niño que viene con un desarrollo normal, ordenado, a alguien que repentinamente hace un cambio, a alguien que nunca ha tenido problemas. Entonces, en eso siempre es según la valoración del pediatra que lo viene viendo en su desarrollo. Bueno, a ver, le voy a pedir, porque a mí hay la dirección. ¿Qué tiene la doctora? Instagram. Instagram, más punto que punto salud. Así es el Instagram. Bueno, cualquier consulta, usted la escribe de parte nuestra, seguimos pagando nosotros, sobre todo Mónica paga la consulta de la doctora, en el acto le va a responder y si no, la puede seguir en el Instagram. Yo cada vez que abro la veo a la doctora. Hablando, sí, exacto. La tema, vale, explicando cosas lindas, obviamente. Que son muy didácticas además, las entiende cualquiera de verdad, le digo. Bueno, genial, es la idea. Y lo último, Pato, en esto de las podas, también los dispositivos celulares. Sí. La Organización Mundial de la Salud recomienda que los niños menores a tres años no tengan contacto con el celular. Qué difícil. Entre los, desde los dos hasta, bueno, desde los tres años hasta los cinco, máximo una hora por día. Y desde los cinco hasta los doce, máximo dos horas por día. Porque si no. Está una opción imposible, le digo. Sí, es muy difícil. Pero si no, las neuronas que más se desarrollan son las que están, o sea, el cerebro dice, bueno, si yo uso mucho el celular, mi neurona más útil es la del celular. Y ahí se va desarrollando un trastorno de personalidad. Se vuelven más impacientes, quieren todo ya, se acostumbran a los estímulos. Sí. Pero bueno, es porque la poda se dirigió hacia el uso de esos dispositivos. Se desarrolló quizás mucho más una neurona impaciente, en lugar de cultivar y cuidar las neuronas de la paciencia, de la tranquilidad, de la imaginación, de la creatividad, de la vida social, etc. Totalmente, doctor. Realmente. Bueno, qué temazo eso, ¿no? Realmente nos deja pensando. Doctora, gracias por venir, siempre es un gusto escucharla, ¿sí? Un gusto para mí venir acá, así que gracias. Bueno, muy bien. El cierre con la doctora, ¿de quién es? Fospiciado por GSBio, especialistas en tecnología médica, 20 años de trayectoria, brindándole calidad de vida a los pacientes. Gracias a GSBio. Para mí, gracias por ver el video. Gracias.